Música Que me siento tan a gusto Cuando las tengo cerquita de mi Yo no sé, pero esto es diferente Diferente es como tú me haces sentir Tengo que recordar con tu validad Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y es que el tiempo contigo se pasa volando Una hora de sufrir un poco Cuando te estoy abrazando Cada vez que hemos besado Te siento diferente Me gusta que me diga Te tengo un gasto en la frente Porque te tengo un gran marido Si te estoy encantado Te estoy encantado Te estoy encantado Te estoy encantado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!